La gasolina premium costará 215 pesos con 70 centavos por galón, sube un peso con 10 centavos. La regular 200 pesos con 20 centavos, aumenta un peso con 60 centavos. El gasoil regular 174 pesos con 60 centavos, sube un peso con 20 centavos. Y el gasoil óptimo 186 pesos con 90 centavos, incrementa 70 centavos. Con relación al Actur, se venderá al público al precio de 139 pesos por galón, sube 60 centavos. El kerosene a 165 pesos con 70 centavos, aumenta 60 centavos. Y el full oil a 119 pesos con 65 centavos, sube 2 pesos con 60 centavos. El gas licuado de petróleo GLP se coloca a 104 pesos por galón, baja 2 pesos con 60 centavos. Y el gas natural continúa a 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico, mantiene su precio. Rumardo Sánchez, Noticias Siva, Aovisión. Noticias Siva, Noticias Siva, Aovisión.